La Federación Parabella de Fútbol, FETAFUT, sí, realizó este jueves una conferencia de prensa donde se presentó el inicio de la implementación de pruebas antidopaje como parte del cumplimiento de las normas de las ligas profesionales a nivel mundial. Nosotros lo que estamos buscando es cómo seguimos profesionalizando el nivel de fútbol aquí en Panamá cómo hacemos que nuestros jugadores cada vez se manejen más profesionalmente, los clubes se manejen más profesionalmente y también apegarnos a las normativas internacionales de FIFA. En dicha conferencia de prensa se contó con la participación del doctor Saúl Saucedo quien es el presidente de la Asociación Antidopaje de Centroamérica. Es una alianza estratégica que va a aumentar el grado de profesionalismo de los jugadores que participan en la LPF ya que de ahí sale la mayoría de los jugadores de nuestro fútbol. Muchos tienen participación a nivel internacional y los controles antidopaje en las ligas donde ellos participan es parte de la rutina. Entonces es fundamental la implementación de estos controles dentro de la Liga Panameña de Fútbol. Manda un mensaje alto y claro de que la Federación Panameña de Fútbol quiere que se sigan profesionalizando nuestros jugadores y también quiere que se prevalezca la salud de los mismos y el juego limpio.